la sopa. Leticia Calderón está como un calderón y es que hierve, señores. Desgraciadamente no es por lo que los caballeros quisieran, sino por la menopausia. Además, reacciona a los comentarios que hiciera la actriz Yadira Carrillo acerca de sus hijos y la supuesta amistad que hay entre ellas. Esto es nuestro plato fuerte del día. Con buen humor y aceptando los cambios hormonales por los que atraviesa, Leticia Calderón nos platicó en Ciudad de México del tema que para muchas mujeres es todo un tabú, la menopausia. Claro que pasa, te digo que yo le decía al doctor, luego me dieron una palabra que era el climaterio, que es antes de... Y el doctor, no, hombre, ¿cómo crees? Estás muy joven. Y yo, ya, 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 no sé. A ver, por favor, no me mientas. Digo, pero además dime, ¿cómo puedo controlarlos? Claro, me ve que de repente has todo con el abanico y hay un chiste que dice española, dice, no, menopausia. Todo lo tomas con una filosofía positiva, siempre te vemos sonriendo. Mira, es mi estilo, la verdad es que siento que tengo buen humor. Además, crecí en una familia que somos muy positivos. Mi papá siempre nos ha enseñado, mi papá tiene un humor maravilloso, siempre ha sacado chistes de todo, le saca el buen partido. Pero ese humor no acompañó a la actriz mexicana hace algunos años, cuando se terminó su relación con el padre de sus hijos, quien de inmediato confirmó su romance con Yadira Carrillo. Tiempo después, y superadas las diferencias, Carrillo, quien sigue con el ex de Leti, aseguró que ya eran amigas. Hay una relación limpia, buena, sana, cordial, de ayuda mutua para Juan, sus hijos y mi amiga Leti, que quiero y respeto. Para él siempre van a ser prioridad. Ante estas declaraciones, le preguntamos a la inolvidable protagonista de Esmeralda qué opinión le merecía. No tengo ningún comentario. Mis hijos casi no han visto a su papá, porque ya hemos platicado mucho que Juan trabaja mucho y viaja mucho. ¿Se puede decir que tú también la considerarías una buena amiga? La gente se tiene que frecuentar, la gente se tiene que conocer. Yo creo que la amistad es... Tienes muchos conocidos en la vida. No, yo conozco mucha gente, muchísima gente, y a mí me gusta ser sincera, y creo que parte de una amistad depende de la lealtad y de la honestidad. La sinceridad y la honestidad es clave, señores. ¿Qué ibas a decir tú acerca de Leticia, Carlita? No, de Yadira, que es que yo no entiendo por qué nadie le crea a Yadira Carrillo, señores. ¿A poco nada más porque ella es la que está casada ahorita, verdad, con el hombre en cuestión? No tiene que ser la mala. Obviamente, señores, este pleito ya tiene muchos años, y cuenta la leyenda que es por un hombre que se llama Juan Collado. Pues resulta que, bueno, Juan es el papá de los niños de Leti, y bueno, estuvieron comprometidos en dos ocasiones, pero nunca llegaron a casarse. Luego, pues ahí empezaron con un periodo de problemitas, y ahí apareció Yadira Carrillo, y que Juan va y se case con Yadira. Entonces, ahí empezó el problema, ¿no? Y bueno, ahorita la situación sí es mucho más complicadita, porque están los niños de por medio y no están viendo al papá, aunque Yadira diga que sí está al pendiente. Bueno, mira, ya han pasado nueve años desde que se desató el escándalo, y la verdad que todavía se sigue hablando de eso, sigue hablándose del tema. Y en el caso de Yadira Carrillo, por ejemplo, se me hace un poco injusto, porque Yadira, que venía de ser, en ese momento era una de las protagonistas de telenovelas más importantes de la televisión mexicana, y de repente ya no lo ha volvido a saber en televisión, la sociedad machista atacándola a todo lo que daba ella, y Juan Collado, que era el hombre que realmente tenía la responsabilidad de ser papá y de ser esposo, o marido, porque no estaban casados legalmente, pues realmente el que dejó a Leti fue ella, ¿no? O sea, Yadira era una mujer libre. Ahora, cuando Yadira, que me parece lindo que haya sido conciliadora, haya dicho mi amiga Leti, cuando ella dio esas declaraciones a Suelta la Sopa, yo dije, a mí me parece que aquí va a haber algo después, Leti va a reaccionar de alguna forma, porque era evidente que ella, después de que lleva años Leti quejándose de que Juan Collado no vea a sus hijos lo suficiente y no convive con ellos, pues era evidente que Leti se iba a quejar, es más, hasta hace muy poco le seguía mandando mensajes a Juan Collado a través de los medios, diciéndole, ven a verlos. Bueno, pero es que también la imagen de Leti Calderón con dos niños, abandonada, con uno de ellos con síndrome de Down, posando en todas las revistas, saliendo en todos los programas de televisión como la madre, pues sí, sufrida, abnegada y abandonada, pues era algo muy fuerte y muy difícil de aceptar. Aquí también es cierto que nadie le quita nada a nadie. O sea, si Juan Collado se fue con Yadira Carrillo, era porque ya la relación con Leti Calderón, pues ya no tenía nada más que hacer. Ahora, una cosa que no se le va a justificar nunca a Juan Collado es que haya abandonado, si es que abandonó a sus hijos, si es que no los ve permanentemente, como sí lo está diciendo Yadira Carrillo, que ella prácticamente ayuda a Leti Calderón en ese proceso cuando se ve los dos pequeñitos con su padre. Pero pues el que lo esté desmintiendo, Leti Calderón, ya es algo que deja cabos sueltos. Y como ella misma lo dice, amistad es igual a lealtad y honestidad. Y no es dinero, Lucho, no es una cuestión de dinero. No, no, no es una cuestión de dinero. Leti Calderón nunca ha parado de trabajar. De hecho, en este momento, pues se consolida como una de las villanas más buenas de la televisión en español. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Bien, todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación. Pero sí es, es sentida, sentida. O sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me salga, no sé cuánto tiempo le doy.